Vecinos de los sectores San Martín, Santa María II y Los Almendrales se oponen a la instalación de una antena satelital dentro del sector San Martín en esta ciudad de Jaén. Aquí está el malestar de todos los vecinos, de todos los que estamos molestos. Es una construcción de una antena, de una torre de alta tensión que está perjudicando para la salud de los vecinos. Es de una torre de telecomunicaciones. La empresa encargada de la obra es SBA Torres Perú Zap. El ciudadano Wilmer Copia Campos asegura que la oposición del vecindario a la instalación de estas antenas de telecomunicaciones es porque pueden incrementar los riesgos de enfermedades. Justamente acá hay un memorial donde nosotros hemos presentado diciendo que realmente esas antenas son dañinas para la salud por lo que realmente generan radiaciones electromagnéticas. Por lo cual aquí hay personas realmente de alta edad, también hay con discapacidad, también hay niños que realmente sufren de bastantes enfermedades, lo cual es perjudicable para la salud. Y así en común, algunas autoridades dicen que las antenas de telecomunicaciones no son dañinas, pero sin embargo las noticias, las informaciones, las redes nos informan diferente. Por lo cual, si no son dañinas, de todas maneras todos tenemos el conocimiento que esas antenas hacen daño y psicológicamente nos va a perjudicar. Entonces nosotros lo que queremos es que no se construya las antenas. Todos los vecinos moradores de la calle San Martín, parte alta, de la urbanización Guaraz, de las Almendras, de Riva de Santa María 2, allá justamente hay un colegio inicial 0013, lo que está en proyección. Esos niños también se van a perjudicar con esas radiaciones. Informó también que alrededor de 100 vecinos han firmado el memorial presentado a la Municipalidad Provincial de Jaén, sin embargo, hasta la fecha no tienen resultados. Se le hizo presente documentos memoriales a la Municipalidad Provincial de Jaén, acá al Ministerio de Transportes, a su prefectura, lo cual hemos acudido a hablar con el alcalde y el alcalde ha dicho que lo pasado del documento a la ingeniera Liz Campos. Hemos ido a la ingeniera Liz Campos y la ingeniera Liz Campos no se encontraba, pero la secretaria nos dijo que a las 10 de la mañana del día viernes iba a estar por acá, por la cuadra, donde está afectándose el problema. Pero hemos reunido todos los vecinos, hemos estado acá esperándolos desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media del día y no se personó. Lo único que llamamos a su celular y nos decía que había un encargado y el encargado tampoco no se personó, pero sí nos dio una llamada diciéndonos que nos vayamos a su oficina, pero donde nosotros hemos dicho que tiene que salir al campo a verificar y a inspeccionar y conversar con los vecinos cuál es su malestar, pero no se personó hasta altas horas de las 12 y media, por ahí no llegó. Por su parte Jairo Alba Delgado dijo sentirse preocupado porque hay personas de avanzada edad y niños y la construcción de estas antenas están ubicadas en medio de dos viviendas y esto generaría la exposición de todas las familias. Aquí dentro de los vecinos existimos personas ya de edad, niños, para los cuales van a estar muy expuestos a este tipo de relaciones que emanan dicha antena. Los ciudadanos hacen el llamado para que la municipalidad intervenga y que seguirán en pie de lucha y no permitirán dicha instalación. Acá lo único nos pondremos fuertes y ponerse en pie de lucha nada más, porque realmente esa construcción no se va a dar por nada, porque en realidad ustedes tienen conocimiento que eso es dañino para la salud y si nos hace daño, entonces cómo quedaremos nosotros fuera de esas enfermedades, realmente con cáncer, teniendo realmente cáncer a la piel. Bueno, el llamado creo que lo estamos haciendo ya, pero esperemos de que hay que tener confianza en ellos, a ver si es que de una vez por todas nos dan la solución, porque nosotros estamos todos unidos y le hemos hablado con los encargados de la construcción de que esa antena no se va a construir, de ninguna manera. ¡Gracias!